A través de cámaras de seguridad quedó registrado justo el momento cuando un adulto mayor fue arrollado sobre la avenida 44 por un camión. En el video se ve cuando el adulto mayor es golpeado con la parte trasera del camión, quien según los expertos cometió la imprudencia de transitar por el carril izquierdo. De acuerdo al Código Nacional de Tránsito Terrestre, la norma señala que tanto conductores de motos y bicicletas como de triciclos y mototriciclos deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un metro y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público. Es de anotar que la víctima de este hecho respondía al nombre de Tomás Enrique Acosta Betancourt, de 72 años de edad y de oficio lotero. El accidente ocurrió la mañana del martes en la calle 44 con 27 de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.